Lo vamos a recibir, le damos la bienvenida al invitado que tenemos en esta noche. Está Tomás Bolsico, hablando de goles, hablando de Unión, hablando de número 9. Bueno, ha debutado en la primera de Unión hace algunos años y después se fue para otros clubes. ¿Cómo te va, Tommy? Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, Lucho. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contale a la gente qué ha sido de vos. ¿Estuviste en Atlético Paraná? Estuve, sí, estuve en Atlético Paraná. ¿Cuando te fuiste a Unión te fuiste para allá? Me fui, primero me fui a Chile, a la segunda edición, en la calera. ¿Ahí estuviste con Nacho Loera? Con Nacho Loera, sí, en el negro Loera. ¿Un equipo que dirigió Mario Sciacu un tiempo, puede ser? Cuando estuve ahí, yo no... Después me parece que llegó Marito. Después, sí, eso no lo sé. Pero estuve, sí, estuve seis meses allá, bueno, tuve la mala suerte de lesionarme. No pude jugar mucho, así que volví a Unión, después me fui a Paraná, me pasó algo parecido, pero terminé jugando y bueno, después tuve un año en las parejas. Sí, también Ferala. Tuve bastante rodaje ahí y bueno, gracias a los últimos partidos, la última semestre, en la edad que jugué mucho, me pude ir a la B Metropolitana y bueno, ahora estoy ahí. ¿Qué más difícil, la B Metropolitana o el Ferala? Son torneos parecidos, uno es más duro. Creo que por trascendencia me parece que importa más la B Metropolitana por algo que recién conversábamos, es televisada, si te va bien, podés dar el saltito a la B Nacional. Sí, así es, ese es el tema. Por ahí la B Metropolitana, mucha más repercusión, en Buenos Aires siempre se mueve mucho más el tema de la televisión, de los representantes, como se dice. Por ahí el Ferala, muy pocos partidos lo televizan, partidos muy especiales. Entonces, vos haces goles, haces 4 o 5 goles en el Ferala, no los mismos haces 4 o 5 goles en la B Metropolitana, como yo te contaba a vos. Es eso, ¿no? Por ahí pasa la decisión. Si en una balanza pesa algo más, es la B Metropolitana a la hora de elegir, para vos como futbolista, porque me imagino que no te habrán faltado ofertas para seguir jugando en el Ferala. Y sí, uno elige lo que en el futuro le sirve más. Por ahí en el Ferala, lo que me pasó, no pude hacer muchos goles, jugué muchos partidos, pero no se ve. Uno, el trabajo que hace, mira mucho los goles. Así que bueno, elegí por irme a la B Metropolitana, que me dieron muy buenas referencias del equipo, de que tenía un proyecto a largo plazo, pero bueno, que recién ascendía, y había que lucharla. Y bueno, me gustó, hay muchos equipos importantes. Sí, y hay buenos jugadores también, en esa categoría. Sí, sí, hay muchos jugadores de renombre, hay muchos jugadores de préstamo, vienen de primera edición, de B Nacional. Entonces es una categoría donde el roce es muy bueno, entonces a uno le sirve en lo personal. Y el equipo, bueno, algo recién decías, ascendió la última temporada, están luchando ahí por el tema de la permanencia. ¿Cómo es J. J. Turquiza? Para la gente de Santa Fe, que a lo mejor nosotros nos enfocamos solamente en Colón, Unión, podemos conocer algún equipo del interior de la provincia, pero desconocemos de este tipo de instituciones que están dentro de Buenos Aires. Sí, sí, a mí me pasó lo mismo. El equipo recién ascendió de la C a la B Metropolitana, cuando yo fui yo no lo conocía. Conocía muy poco equipo de la B Metropolitana, como vos decías, conocía más del interior. Es un equipo que se está armando muy bien en cuanto al proyecto, que te digo, están haciendo una cancha nueva, el predio es enorme, se puede trabajar muy bien ahí. Están haciendo todo nuevo, el lugar de concentración, los vestuarios. Bueno, la cancha, creo que no hicimos local todavía en nuestro estadio porque modificaron todo, cambiaron las dimensiones, la dieron vuelta a la cancha, están haciendo tribunas. Así que es un equipo que a lo largo, si se trabaja bien, que lo están haciendo, va a dar que hablar. O sea que en este primer torneo es mantener la categoría. Ese es el objetivo que tienen ustedes. El objetivo primordial es ese, sí. Después, bueno, acá lo que pasa es que nosotros recién de Ascender dividimos de una manera en que te va mal y peleas abajo y te va bien y terminás peleando arriba porque entra hasta el 8, hasta el 8, pelías para ascender. Porque ahora se cambió el reglamento, hay 4 ascensos directos y uno que se hace un reducido. Sí, se abrieron más ascensos. Sí, se dieron toda la metropolitana, entonces hay 5 ascensos en total. Eso es lo bueno, saliendo de abajo podemos llegar a pelear reducido. Sí, aunque sea meterte en el reducido y después ver lo que pasa. Tomi, es difícil para el jugador que sale del fútbol de Santa Fe, que llega a debutar en Colonia, en Unión, afianzarse, que te den continuidad. Nosotros la otra vez lo conversamos aquí con Julián. Le pasa algo ahora a Nico Enderegen. Que le dan la chance, pero es un partido y después ya empiezan los reproches por parte de la gente, el técnico lo saca, te vuelve a mandar a reserva. Es como que nunca te dan una continuidad de 5, 6, 7 partidos para mostrarte y ver verdaderamente el jugador que sos. Sí, eso pasa en muchos clubes de primera edición con los pibes del club. Por ahí no nos dan, como decís, 5 o 6 partidos, te dan 1 o 2 y donde, bueno, en el caso del 9, si no hiciste un gol, si no la rompiste, de vuelta a la serie. Ya, o este no sirve. Sin ir más lejos, el primer partido que jugué titular, que jugué con Franco, en el 2015, jugué titular de ese partido, que ganamos 2-0 en Cancha Argentino Junior, y al otro partido, que le hizo dos goles, dos primeros goles. Uno creo que fue una asistencia tuya, me parece. Sí, el primero. Bueno, ahí al otro partido fui a la reserva, ni siquiera al banco, me acuerdo que Riaño había sido contratado por Unión y bueno. Volvió a él y listo. Y Franco fue al banco, hizo dos goles. Es difícil, es difícil. Me ha pasado durante esos 3 años que estuve en el plantel, que jugó un partido, después iba a la reserva y tenía que pelearla a morir, y que pase algo para volver a jugar. Eso pasa en todos lados y bueno. Es así, es difícil cambiarlo. Ojalá que se cambie. ¿Cómo te fuiste, Unión? Con la gente, con los empleados. Me imagino que también tendrás relación con algunos chicos que hoy están en el plantel. Sí, sí, me hablo mucho, tengo muchos amigos, los pitones de los más amigos que tengo. Y con la gente bien nunca tuve un reproche de nada. Hacer el pie del club, siempre te bancan, siempre hay mensajes de aliento. Cada vez que me voy a un club me desean éxitos, me mandan mensajes por privado, por ahí los hinchas. Eso es valorable. Pero bien, con los dirigentes también, sin ningún problema. Yo sabía que cuando me fui a préstamo me había lesionado y jugué poco y me tocaba la... Claro, porque vos tenías que volver. ¿Volviste de ahí? Sí, volví, volví. Bueno, y sé que no tenía lugar porque no volví bien. Entonces, en buenos términos, me fui y seguí mi carrera en otro lado. Y ahora, en el futuro, ¿qué imaginás? Bueno, recién llegaste a este club, pero ¿te gustaría volver a jugar a una categoría superior, a una B nacional? ¿Por qué no mirar para adelante y decir, y ojalá se vuelva a abrir la puerta de unión? Sí, sí, obviamente. Uno siempre quiere volver al club donde salió, donde hincha. Y bueno, el tema del crecimiento deportivo, sí. Siempre lo deseo, lo anhelo. Es lo que trabajo todos los días para crecer en deportivo. Jugar, obviamente, si no en primera de acá, en primera en cualquier otro lado. Pero siempre estar, crecer en deportivo. En Buenos Aires, ¿estás solo? Cuando llegué al club, nos ofrecieron a mí, a un compañero que venía de misiones, de posadas, convivir estos seis meses. Y bueno, después, es así. Uno cuando viene del interior, se mete como puede. En las condiciones no la pone uno, así que bueno, fuimos a vivir los dos juntos. Pero la verdad que un buen pibe, nos llevamos bien. Bien la convivencia. Sí, muy bien. Eso es lo bueno, es una buena amistad. Y bueno, ahora uno que me fue más o menos bien, que pude jugar los últimos partidos y convertir, puedo exigir otra cosa. Pero me llevo bien, no tengo problema, así que bueno, no hay drama por eso. Pero sí, estoy viviendo en Casero, hay una cuadra de la sede del club. Tranquilos a esa zona del centro. ¿De qué barrio es, J. Costa Cruz? Caseros. Caseros. Y me decías recién que el clásico de ustedes es Estudiantes de Buenos Aires. Estudiantes de Caseros de Buenos Aires, sí. Es que hoy está primero en la categoría. Sí, sí, la verdad que es un club que se ha afianzado muy bien en la categoría, que ha peleado siempre por ascender. Y ahora bueno, vamos a tener un compañero, como hablábamos recién, el Lío Altamirano. Sí, el Lío que lo tuvimos hace algunas semanas aquí, es uno de los creadores. Así es, sí. Creo que con otro chico de Riestra están los dos ahí arriba. Muy bien por Lío, la verdad que me pone muy contento por él. He hablado, varias veces me lo he cruzado y hemos hablado. Se sigue bastante en Buenos Aires, la veo entrepolicana. En cuanto a la gente que va a la cancha. No sé puntualmente de J.J. Turquiza, pero sí hay equipos que son muy convocantes. Sí, sí, hemos ido a canchas donde la verdad que había mucha convocatoria. Nosotros mucho no tenemos. Caseros es más bien de Estudiantes. Por el equipo, por la historial de J.J., porque recién arranca. Es un equipo que en la categoría, ¿no es cierto? Así que bueno, mientras más se afiance, más gente va a ver, más gente se va a entusiasmar con el equipo, con la idea. Así que esperemos que sea así. Disfrutando estos días, últimos días de vacaciones acá en Santa Fe. Sí, me queda un poquito. Sí, este fue un año típico, tuvimos menos vacaciones que siempre. ¿Cuándo vuelve la competencia para ustedes? El 26 de enero. O sea, mínimo fin de semana que vuelve en primera. Así es. Así entonces hay que... Pretemporal. Cortita, pero intensa. Sí, no hay que yo no dejé nunca de entrenar, ¿viste? Porque seguimos, apenas arrancamos la pretemporada, son dos, tres semanas, dos semanas, te diría yo, de fuerte. Después ya prepararnos para la primera fecha. Tommy, te agradecemos muchísimo la visita. La mayor de las suertes, es un gusto verte. Yo te conozco de chico vos, vos jugabas en la universidad. Así es, yo también. ¿Te pegás una vuelta acá tanto ahí por el predio, con Javier, con los muchachos? Hablo con los chicos, les traigo una camiseta hace poco. Me han mandado la foto que me ha hecho el cuadro, que yo había firmado. Porque creo que sos el primer jugador que sale de universidad y llega a debutar en primera. Me parece. No sé si Nico Caprio estuvo... Nico Caprio, sí. Fue... Lo que pasa es que Nico Caprio jugaba de nuevo y después debutó con Marquero. Es muy raro el caso de Nico Caprio. Pero, sí, ahora creo que está Alex Vigo, que también fue en una universidad, que debutó en la primera de Colón. Pero, bueno, vos fuiste un chico que te fuiste de ahí, saltaste a Unión y fue una carrera muy rápida. En poco tiempo ya estuviste en reserva. Sí, el primer año me agarró Nico Fruto, que me llevó de universidad a Unión. El primer año ya me puso en reserva, ya me puso con jugadores de primera edición, porque siempre bajaban a jugar. Me dio rodaje ahí y, bueno, después pude debutar al año y medio después. Así que sí, fue rápido, la verdad, por los 17 años salí de la Liga. Claro, sí. No tuve muchas trayecturas en inferioridad. No, jugué un solo partido, jugué. Sí, sí, jugaba en reserva. Llegaste a Unión. Bueno, cuando se tiene que dar, sea. Tommy, gracias, saluda a la familia y lo mejor para el año que viene. Bueno, muchísimas gracias y feliz año también.